Cuando decidí hacer el MBA, sin duda alguna elegí la Universidad del Pacífico. Lo que primó en esta decisión fue la combinación de exigencia académica, competitividad y los horarios que realmente se adecuaban a mis necesidades, ya que por el cargo que desempeño requiero de estas facilidades de tiempo, además de permitir mantener un equilibrio en la unidad familiar. Encontré en el MBA una experiencia enriquecedora, orientada a incrementar mis capacidades gerenciales. Los casos que se presentan nos brindan una perspectiva global, ya que estos contribuyen a desarrollar un análisis crítico desde un punto de vista diferente. Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. 33 años formando líderes competitivos y socialmente responsables.